Reconocerán al trabajador del año en el sector servicios. Las propuestas se recibirán por parte de cada uno de los restaurantes y hoteles afiliados en el Estado, anunció el coordinador del Fomento al Turismo en Sonora, Epifanio Salido Pavlovich. Con el lema, es hora de conocer tu esfuerzo, Salido Pavlovich, informó que por primera vez se premiará al trabajador, tarea que se realiza coordinadamente con los restauranteros y hoteleros del Estado de Sonora. De ahí que cada negocio afiliado a Canirac y asociación de hoteles y moteles presentará a tres candidatos, por lo que se estima recibir del orden de 5.000 propuestas. Este año ha sido muy bueno y por eso queremos darle un reconocimiento a los trabajadores. Y la intención es esta, que cada uno de los establecimientos que están afiliados a la asociación de hoteles y a la Canirac van a proponer a tres colaboradores. Pues aquí ya veo que hay línea, ¿no? Aquí hay algunos que de seguro van a ser propuestos. Son los trabajadores que más ganas le han echado en su labor cotidiana. Los van a proponer los hoteles y los restaurantes. Será el 9 de diciembre que se den a conocer a los tres ganadores del sector restaurantes y tres del sector hotelero, mismos que se elegirán por suerte en una tómbola. Además del reconocimiento, los elegidos también recibirán obsequios, como viajes todo pagado. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias LMAX, Marta Gramón.